Bueno, en las últimas horas se conoció el fallo por jurado, ustedes saben, lo estamos contando bastante, se están realizando bastantes, varios juicios por jurados en el Departamento Judicial Dolores, una metodología bastante nueva, digamos, que se está comenzando a implementar. Sabemos que es un recurso que pueden pedir los imputados, solamente los acusados, y que se puede aplicar en acusaciones que tienen cadenas o condenas, perspectivas de condenas muy altas, ¿no? Bueno, este fue el caso de un juicio por jurado que se desarrolló durante toda la semana pasada y el viernes se conoció la sentencia, que tiene que ver, ustedes recordarán, el asesinato de un adolescente en la localidad de Chascomús, que ocurrió, bueno, la joven desapareció, un adolescente de 15 años desapareció el 10 de septiembre de 2019, de... el 10 de septiembre, perdón, del 2019. En esa búsqueda se generó no solamente en Chascomús, sino en toda la zona, y luego de 72 horas, el peor final, Nabila Garay fue encontrada, asesinada, enterrada en una quinta de Chascomús, ¿no? Habían pasado 72 horas de búsqueda, la autopsia dio como resultado que había sido asesinada a masazos, 17 golpes en la cabeza, y luego la enterraron para ocultar el cadáver, por supuesto. Por ese hecho, a las pocas horas, fue detenido Néstor Garay, también de Chascomús, un hombre mayor de edad, jubilado, que trabajaba de parquero en esa quinta donde el adolescente fue encontrada. En ese momento, estuvo detenido, primero la de ley de Dolores, luego la unidad penitenciaria número 6 de Dolores, y la semana pasada se realizó el juicio por jurado. Él llegó a este juicio acusado de homicidio agravado, ¿no? y femicidio, lo que implica una condena a prisión perpetua. Finalmente, el jurado por mayoría decidió que, bueno, sin no condenarlo por femicidio, fue condenado por homicidio simple, una pena mucho menor, ¿no? Como les decía recién, femicidio y una condena perpetua. Homicidio simple es una carátula que puede ir de 8 a 25 años de pena, y bien, bueno, 25 años mucho, pero claramente nada que ver con lo que se esperaba, que tenía que ver con una prisión perpetua para ese hombre que llegaba acusado de femicidio, como les decía. Hay que ver, por supuesto, que el juicio por jurado no tiene que dar fundamentos y argumentos, ellos deciden, en función de lo que se plantea durante el debate, luego, por supuesto, en función de ese margen de condena que hay, que contempla el homicidio simple, como les decía, entre 8 y 25 años, la fiscalía pidió que se lo condena a 20 años de prisión, por su parte, el abogado defensor, estamos hablando del doctor González, decidió que se lo condena a 8 años, que es la pena mínima para el homicidio simple. Hay que ver entonces, ahora, pues, espera, y ahí sí lo hace un juez técnico, qué pena le contempla en función del delito por el cual fue condenado de homicidio simple, el miércoles, ¿le va a conocer entonces? Sí. Néstor Garay, acusado y ya encontrado culpable por un jurado de asesinar a 17 mazazos, a esta adolescente, esta menor de 15 años sin enterrarla, es condenado a 8 o a 20 años, o a la pena que la jueza Claudia Castro contemple en función de este delito de homicidio simple. Somos Radio Noticias.